Hola amigos, sean bienvenidos al top 7 de luchadores cósmicos, ha llegado el día en el que sacamos otro top que la verdad, wow, para tener luchadores cósmicos, son bastantes, fue una decisión muy difícil amigos, y pues ahí les va, ya saben que todos estos tops son manejados a mi criterio, yo pienso que así es como deben de estar situados, y puede diferir con el pensamiento de otras personas, así que no se lo tomen personal amigos, si ustedes creen que hay otros luchadores que son mejores que otros, está bien, cada quien tiene su opinión, ok, todo cool, y pues bueno amigos, comencemos. Número 7 Medusa ¿Quién no conoce a esta muchachona amigos? ¿Quién no la conoce? Ustedes saben que Medusa es una muy buena luchadora cósmica, si bien tal vez estén sorprendidos por qué está en este lugar, bueno, no quiere decir que sea la peor, pero sinceramente hay mejores cósmicos a mi parecer, ella tiene una habilidad muy buena en la que va activando furias conforme va pasando el tiempo, y cuando consigue 3 se activa lo que es su habilidad de hebras vivas, esto ayuda a que en dado caso si te llegasen a golpear y están las 3 furias activas, pues se activa lo que es un bloque automático y por ende, como es un bloque automático, activas la maestría de parada y aturdes al enemigo, también en su primer especial ya saben ustedes que ella va activando una desventaja de demolición por cada golpe que ella haga con su primer especial, en total hace 4, y también activas lo que son demoliciones por los golpes que tú vayas haciendo, golpes medios, y bueno cuando llegas a las 6 armaduras de, perdón, a las 6 desventajas de demolición, conviertes esas 6 desventajas en armadura astillada y comienzas a hacer lo que es una, aparte de la desventaja de armadura astillada, activas lo que es hemorragia, que puedes ir acumulando poco a poco siempre y cuando la armadura astillada permanezca activa y que puedo decir su segundo especial a turde también, el tercer especial automáticamente activa lo que es armadura astillada, por lo que lo hace una muy buena luchadora que llega a activar bastantes, bastantes desventajas de hemorragia y puede hacer bastantísimo daño también, puede bajarse a luchadores de laberinto, probablemente te pueda servir en el abismo de leyendas, no tanto, no lo he visto que la utilicen mucho, pero para el laberinto de leyendas te puede servir la verdad, para distintos contenidos de la 6 también, en fin, es una muy buena luchadora y no te vas a arrepentir de subirla de rango. Número 6 El Pato Venom Así es amigos, este muchachón ocupa este puesto, ya que es un increíble luchador que puede llegar a ser una bestia para todo el contenido del juego, el chiste es nada más ir consiguiendo lo que es las mejoras, bueno, las cargas de persistencia que puedes ir consiguiendo conforme vas avanzando en las peleas, y esas no las pierdes, puedes llegar hasta tener un máximo de 10 y vas a activar un chingo de ventajas, ya sea furia, regeneración, acopio de poder, vas a aplicarle lo que es daño al enemigo directo también por tus superataques, ¿Cómo vas a ir consiguiendo estas ventajas? Pues se van consiguiendo lanzando superataques o acertando ataques fuertes, o sea, ganchos, siempre y cuando tengas mejoras activas las vas a ir almacenando poco a poco y a eso se le llama banco de ARN, entonces tú eso lo vas a ir almacenando poco a poco conforme vas peleando hasta que llegas a las 10 ventajas, perdón, a las 10 cargas de persistencia y, amigos, se vuelve una bestia, ese Venom de Doc podría llegar a estar más arriba, sin embargo, a mi parecer, no me gusta tanto utilizarlo, pero, eso sí, es uno de los mejores luchadores cósmicos, amigos. Número 5 Arcus Este chamacón, peloncito, ocupa este puesto porque es un increíble luchador que no necesita estar duplicado para que sea una bestia, la verdad, si bien su habilidad singular hace que aplique lo que es la ventaja esa de tenacidad, que te vas quitando las desventajas no dañinas, no es tan esencial cuando tú vas a utilizar a este luchador, su daño puede llegar a ser increíble, amigos, porque también vas aplicando desventajas de demolición, también cuando tienes las desventajas de demolición activas lo que es una desventaja de ola de frío en el enemigo, que no permite que eludan, también luego cuando utilizas especiales con él, vas reemplazando las desventajas que tengas activadas, activas lo que es también armadura astillada y dependiendo de las desventajas que tengas activas en el enemigo cada cierto tiempo, pues aumenta la duración de la armadura astillada también. Es un increíble luchador que puede hacer muchísimo daño, amigos. Hacer el super especial 3 del Arcus también aumenta los efectos de las habilidades durante 20 segundos, las potencia, por así decirlo. También si sufre armadura astillada al enemigo mientras haces el especial 3, obtienes un incremento en tu fuerza de ataque de hasta 5300 de daño, lo que la verdad, amigos, este daño increíblemente lo vuelve horriblemente fuerte, amigos. Por eso es que Vision Arcus ocupa este puesto. Número 4 Cool Obsidian Este luchador ocupa este puesto, ya que así como Venom the Dog también puede conseguir lo que son cargas de persistencia que a la larga van aumentando su daño increíblemente. A pesar de que este luchador ya fue nerfeado un poco, sigue siendo muy bueno, amigos. Sigue siendo la bestia que seguía siendo antes, pero con un poco menos de intensidad. Aún así, amigos, créanme que este luchador te puede servir para pasar acto 6, te puede servir para guerra, te puede servir para gesta, te puede servir para laberinto e incluso para el abismo de leyendas contra esos Iron Man Infinity War que luego se complican. Te puede servir porque el Cool Obsidian aplica bastantes desventajas de demoliciones, lo cual va aumentando su daño también. Y como lo dije, vas consiguiendo cargas de persistencia a conforme vas avanzando en la pelea. Son tres misiones diferentes que él tiene, ya sea noquear a algún personaje, noquear a algún vengador o noquear a algún personaje que tenga arriba de 95% de vida al comienzo de la lucha. Así es como vas consiguiendo las misiones del Cool Obsidian hasta llegar a un punto máximo, que son las cargas máximas de 10. Y pues todas esas cargas van aumentando su daño, ya sea en ataque, fuerza de daño crítico, ignora lo que es el eludir, bloque automático. También hasta cuando ya tiene 8 o más cargas de persistencia, todas las mejoras que tú obtengas van a hacer que tenga un 5% más de duración en la mejora de ensañamiento que él activa, que es lo que lo hace grandioso, amigos. Por eso es que Cool Obsidian es un muy buen cósmico y uno de los mejores. Número 3. Hyperion. Sí, este muchachón ocupa el tercer puesto, amigos, porque guau que es una bestia. A pesar de ser un luchador no tan nuevo, está a mi parecer arriba de otros porque puede llegar a ser una bestia. Puede llegar a ser ese monstruo que tú necesitas en tu equipo, amigos. Porque Hyperion tiene un acopio de poder que nunca termina. Aparte, también tú puedes decidir en cualquier momento cambiar ese acopio de poder por regeneración siempre y cuando luego le hagas el tercer poder. El chiste es que es una bestia, amigos, este luchador, que tú puedes controlar la pelea a tu antojo. Puedes ya sea utilizar desde el principio especial 3 para tener más acopio de poder, aumentar también tu daño porque la carga cósmica que tú obtienes después del especial 3 aumenta su daño considerablemente. Luego puedes también, no sé, spamear puro especial 1 y hacerle pura desventaja de incineración al enemigo o el especial 2 que puedes aturdir al enemigo también, activarle desventaja de demolición de igual forma. Y aparte puedes hacer ganchos en los que tú puedes ir consiguiendo bastantes ventajas de furia, lo que aumenta el daño de Hyperion horriblemente, amigos. Tanto que puede llegar a ser críticos de 20 mil, 30 mil, 40 mil de daño y luego se utiliza el especial 1 cuando tienes un chingo de furias. No hombre, amigos, en realidad este luchador bien merecido este puesto porque es increíble. Lástima que todavía no lo tengo duplicado. Número 2 Capitana Marvel Movie Esta luchadora, amigos, es de las mejores, de mis favoritas, de los luchadores cósmicos que más me gustan. Si bien no la tengo rankeada en mi cuenta al máximo, es una increíble luchadora porque vas consiguiendo tus cargas binarias hasta llegar al punto de 25. Cuando consigues esas cargas binarias, amigos, wow, Capitana Marvel destruye todo lo que le pongan encima. Y con otras sinergias, como por ejemplo la de Nick Fury, la vuelven wow, increíble porque esa sinergia aumenta su duración de ventajas, etc. Pero no vamos a entrar en eso. El chiste es que Capitana Marvel, amigos, puede llegar a ser esa luchadora que te resuelva todos tus problemas en el acto 6, si estás por el acto 6 o incluso acto 5. Es una luchadora completa, a mi parecer, porque tiene inmunidades también. No, 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 no. ¿Qué les puedo decir, amigos? Esta muchachona, por eso es que está arriba de Hyperion, porque en realidad sí puede llegar a ser mucho mejor que Hyperion. Y tampoco es que necesite sinergias para ser una muy buena luchadora, amigos. La mención honorífica se la lleva Próxima Midnight, amigos, porque no hay ningún luchador que pueda llegar a hacer el daño que logra hacer Próxima Midnight cuando consigue sus cuatro misiones, amigos. Si bien, desgraciadamente, en el laberinto y en el Abismo de Leyendas hay un daño máximo que tú puedes llegar a hacer por golpe, lo cual no la vuelve una muy buena opción para utilizar en el Abismo de Leyendas. Es una increíble luchadora, amigos, que ustedes lo han visto, tal vez. El daño que puede llegar a ser Próxima Midnight es mortal. Puede llegar a ser hasta medio millón de un solo golpe cuando ya tienes todas las misiones activas con ella. Por eso es que esta muchachona ocupa la mención honorífica porque puede llegar a ser incluso mejor que el primer lugar, pero desgraciadamente tiene muchísimas limitaciones en todo el juego. Número 1 Corvus Glaive Sí, yo sé que muchos ya se esperaban que Corvus Glaive ocupara el primer lugar porque, amigos, seamos sinceros, hasta la fecha no hay ningún cósmico que sea mejor que Corvus porque si bien el daño de Corvus incrementa bastante cuando va consiguiendo sus misiones, no es necesario que tenga porque, pues, él tiene críticos garantizados, puede llegar a ser una bestia, es muy utilizado en gesta, en guerra, en todo el acto 6 te va a servir, en todo el acto 5, incluso en el Abismo de Leyendas, Corvus Glaive es importante para poder ahorrarte bastantes recursos con distintos luchadores del abismo. Si no saben cuáles, tengo videos que les puedo dejar en la descripción explicando en dónde te puede servir Corvus Glaive en el abismo, pero, pues, bueno, amigos, pasemos a lo que son sus misiones. Sus misiones, él puede conseguir una misión cuando derrota a un luchador tecnológico, consigue una misión también cuando derrota a un luchador mutante, consigue otra misión cuando derrota a un luchador que es vengador, y también consigue la cuarta y más importante misión, a mi parecer, que cuando un enemigo te elude o te activa un bloque automático, tú puedes convertir el golpe, el, perdón, el, sí, tu fuerza crítica la conviertes en golpe certero, lo cual evita que los enemigos eludan y hagan bloque automático, y esta misión, amigos, es, a mi parecer, la más importante, y cuando ya tiene las cuatro misiones, amigos, Corvus Glaive es increíble, el segundo especial te puede quitar más de 100 mil hasta 150 mil de daño, dependiendo de los nodos también, en fin, amigos, este luchador, a mi parecer, es el mejor luchador que te puedas encontrar en todo el juego, hablando de cósmicos, obviamente, y, pues, sí, amigos, esto ha sido todo por el video, espero les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito, y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba videos, y nos estaremos viendo en otro top, ya queda menos, cuídense, bye.